¿Sabe usted qué es la dislalia, la disgrafía, la dislexia, la discalculia o la disortografía? Pues son problemas de aprendizaje que están relacionados con el lenguaje o el racionamiento matemático que afecta a muchos niños en Colombia y en el mundo. Estos problemas hacen que los estudiantes se rezaguen académicamente o que en muchos casos sufran de incomprensión o rechazo. Lo bueno es que ya existen varios proyectos que utilizan las nuevas tecnologías para que desarrollen sus capacidades cognitivas y aprendan a leer, a escribir o a razonar matemáticamente y así avancen en su aprendizaje. El proyecto Luchando contra el Analfabetismo Digital o LAT del Distrito de Agua Blanca en Cali es uno de los líderes en estas aplicaciones. Los invito a que conozcan de qué se trata. Nace el proyecto porque yo vengo bajando del segundo piso cuando un estudiante le dice a otro que hay un salón donde está el salón de los brutos. Entonces eso me genera a mí como una inquietud y me indigna. Digo, ¿cómo así que es de los brutos? Y yo veo unos muchachos grandotes y todo eso. Entonces yo dije, hombre, estos muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Le pregunto yo a la profesora del salón, ¿qué pasa con este grupo? Entonces me dice, tienen esta problemática, esto, esto, esto. Jóvenes que han sido abusados, jóvenes con problemas de aprendizaje, desplazados por la violencia, desescolarizados, todos en un mismo salón. Entonces yo veo ahí un proyecto grande en lo que me concierne a lo mío, en informática. Yo digo, qué chévere que estos muchachos aprendan a leer y a escribir de una forma más rápida, haciendo un buen uso adecuado de las TICs. Entonces ahí es donde nace el proyecto de incluirle las TICs. Al proyecto como tal. Y ya toma el nombre de proyecto LAD, luchando contra el analfabetismo digital. Con ellos tengo que buscar hacer un contenido programático especial aparte, que es el del común de los estudiantes. A mí me ha tocado leer, me ha tocado investigar, a pesar de que no soy profesional en esto. Pero sí me ha tocado trabajar fuertemente. Pero ahí vamos, esa es la lucha que tenemos en este sector. Por lo menos un joven con 12 años, para ingresar a primero o a segundo, el sistema no lo deja. Entonces va a ser del común, va a ser de la problemática social. Por eso es que en este sector usted ve que hay muchas pandillas, muchos niños. ¿Por qué? Con 14, 15 años y apenas haciendo segundo o tercero. Entonces, ¿qué hacen ellos? A lo mejor se salen, porque no tienen más posibilidad. Llegan las nuevas tecnologías y vemos que hay muchas, pero muchas herramientas las cuales van a facilitar el proceso de los estudiantes. La cuestión es darles un buen uso y un uso adecuado a las herramientas que vamos a trabajar con los estudiantes. En el camino uno se va dando cuenta de la problemática que tiene el grupo. He identificado que por lo menos algunos tienen dislexia porque confunden las palabras, las letras, que la B con la P, que la U con la N. Entonces me ha tocado ir a averiguar en internet qué es dislexia, qué es dislalia, qué es disgrafía, qué es discalculia y todo ese problema lo presentan ellos. Yo diseñé un teclado para ellos, porque cuando ellos escribían en minúscula o yo les escribía en minúscula en el tablero, ellos no identificaban ninguna palabra. Todas vienen en mayúscula en los teclados. Entonces me tocó diseñarles un teclado donde venían la mayúscula y la minúscula. Mejor dicho, el trabajo ha sido fuerte. El poner palabras faltantes, el poner letras que sobran y cosas así ayudan a la dislexia. Y a los muchachos les agrada mucho con el computador. Se les facilita porque el 85% de la población de aquí, de este sector, no tiene computador en la casa. Entonces la clase se les hace más llamativa, más divertida. Y aparte de eso, pues que uno le busca juegos también con lo que ellos complementan su aprendizaje. Tengo juegos de palabras, juegos de letras, juegos de completar. Y para ellos es muy llamativo este sistema que utilizo con ellos. Ya tenemos niños en bachillerato, ya tenemos un niño en octavo. Hay otros que están en séptimo y este año pasaron unos a sexto. Entonces se ve, se ve el progreso. A mí me gustan los computadores porque nos ponen a estar en el computador, a aprender todo lo que hay en el computador. Ya aprendí, aprendí lo que me ponen a hacer, tengo que hacerlo. Un poquito aprendí a leer, aprendí a escribir. He notado una cosa, que desde el computador les facilita más el proceso. A ellos les gusta y lo hacen más sencillo. ¿Por qué? Porque pues están haciendo uso de las nuevas tecnologías. Están haciendo un buen uso adecuado del computador. Y hay que buscarle las estrategias y las herramientas. Todo se va haciendo en el camino. Y esa es la lucha.